El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! 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 para hablar de este tema, de esta nueva propuesta, de esta innovadora propuesta para hacer las matemáticas divertidas. Está con nosotros Hildebrando Esquiraldo. Hildebrando, bienvenido a Paso a Paso, un hombre experto, matemático, docente, que además es vida real también porque como docente y como papá de Luciana y María Antonia. ¿Qué edad tienen Luciana y María Antonia? Siete y cuatro años. Siete y cuatro, ya hay, ya toca ayudarle a hacer tareas de matemáticas también. Sí, ahí vamos en ese proceso. Entonces, vida real y experto también en nuestro Paso a Paso. A ver, pongámoslo a prueba. Raíz cuadrada. Ríos, gracias por estar con nosotros. Queremos en esta primera parte del programa, antes que abordar la propuesta que hoy traemos, hablar en términos generales, por qué se ha generalizado tanto esto de la dificultad para aprender las matemáticas y acto seguido, pues cuando hay dificultad, hay rechazo, hay odio, hay disgusto, hay pereza, hay nada que ver con las matemáticas. No nos provoca o no nos provocó a quienes ya pasamos por ahí. Y pues queremos evitar que los hijos recorran ese mismo camino. ¿Qué es lo que pasa? A ver, son varios factores en los que pensamos cuando vemos la dificultad de aprender matemáticas. Uno de los factores es cuando uno como profesor piensa en el grupo, que son 35, 40 o más estudiantes. Entonces, son todos esos mundos, todas esas mentes ahí, y uno qué hace con todas esas personas, con todos esos estudiantes. Y saber que son muchas formas de pensar y de ver la vida. Otra de las dificultades en las que nosotros pensamos es cuando uno como papá dice, bueno, mi hijo tiene tarea de matemáticas o de ciencias o de química o de física, y uno dice, ¿cómo le ayudo? Es uno que opta. A veces busca, es un profesor particular. Entonces, es otra dificultad ahí para la familia. Y además, qué pereza para el niño, después de que eso es bien jarto en el colegio, tener que seguir en la casa dándole a lo que no le gusta. Otras dos o tres horas que, pues, en la casa todavía estudiando, y muchas veces, pues, más matemáticas o física. A ver, otra de las dificultades que nos encontramos es que nosotros buscamos que el niño sea autónomo, pero eso es muy complicado. O sea, decir, listo, podés usar ciertas estrategias, ciertas formas para verificar su proceso, pero siempre está esperando a que uno le resuelva todo. Y a veces eso es muy complicado, porque, como decía ahora, son 35 o 40 estudiantes en el aula de clase. Entonces, es otra dificultad que tenemos. ¿Cuál sería la idea? La idea sería como ir abarcando todas estas dificultades para tener un mejor proceso. Entonces, así, por ejemplo, el estudiante tendría unas buenas calificaciones y, obviamente, pues, buscar también la forma de que no sea tan maluca o tan difícil la matemática, que ese es otro problema, que en nuestro medio ya está, por decirlo así, satanizado las matemáticas y la ciencia exacta de que es el coco y qué pereza. Eso que realmente es tan estigmatizado, es una visión más de nosotros que no fuimos buenos para las matemáticas. Exacto, y que de pronto en algún momento nos tocó, fue muy difícil porque teníamos que resolver los 80, 90, 100 ejercicios que nos ponía el profesor. A veces pensamos en la cantidad y no en la calidad, aunque para nosotros, la mayoría de los matemáticos o todos pensamos que hay que rayar, porque hay que practicar, pero también hay que desarrollar pensamiento, que eso es lo más importante. Pero ese método tradicional del tablero, y entonces bajó aquí y subo aquí y llevo una y ya se me olvidó cuántas llevo. Y al final eso es un enredo. ¿Ha trascendido el tablero ahora en estos tiempos o siguen todavía siendo muy estándares como los métodos para tratar de entender algo tan complejo y a la vez tan simple? Porque Leo decía ahora, todos los días nos enfrentamos a las matemáticas, queramos o no, hayamos estudiado o no comunicación, seamos o no artistas, lo que sea la vida nos pone de frente las matemáticas, pero cuando las vemos, porque la vida no las muestra, no son tan enredadas, porque nos toca vivir, porque vemos arriba en el semáforo contando cuántos segundos faltan para volver a arrancar, no sé, infinidad de situaciones a las que nos enfrentamos que ni siquiera hay que pensar en que estoy haciendo matemáticas, sino que las damos por hecho. A ver, yo personalmente pienso y creo que las metodologías han ido cambiando y esa metodología tradicional ha ido cambiando porque nos enfrentamos a unos estudiantes que son diferentes a como nosotros éramos cuando éramos niños. Estudiantes que también han cambiado su chip. Empezando con las tecnologías que tenemos en este momento, los estudiantes van uno o dos pasos más que nosotros y nosotros a veces nos quedamos ahí en esos pasos atrás. ¿Cuál sería la intención? con avanzar más y estar adelante de ellos para poder hacer un buen trabajo y creo que en este momento sí se le está apuntando a ese proceso y se está cambiando mucha forma de ver estas ciencias exactas y naturales y lo estamos viendo con todo lo que tenemos en tecnología, con todo lo que tenemos en aplicaciones, con todo lo que tenemos en nuestro medio digital. Eso alivianaba un poco la carga. Yo saqué coajo cargando el álgebra de Valdor. Eso sí fue el álgebra. Pero usted sí quiera... Que además el álgebra de Valdor muchos crecimos con una bronca y además creyendo que Valdor era árabe porque creíamos que Valdor era el del turbante del libro. Y Valdor es cubano. Es cubano, claro que sí. Pero usted quiera saco coajo cargándolo. Yo pues ni lo cargué. ¿Para qué me desgastaba? La fotocopia. Usted tenía que calcular. No, no, yo no me desgasté cargando eso. Sí, yo pienso que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho en, por ejemplo, en todo lo que tenemos. El uso del celular. ¿Cómo aprovechar nosotros un aparato que tiene un montón de aplicaciones y un montón de cosas, aprovecharlo en la clase? Uno sabe que los estudiantes van un paso más adelante y uno sabe que cuando uno les pone un ejercicio, una situación, problema, lo primero que hacen es buscar en internet la solución. Y si ese ejercicio o ese problema ya está solucionado, listo, el estudiante lo copió, lo entregó. Usted como profe, ¿se queda con ese ejercicio, se lo califica bueno o analizó el proceso que hizo el estudiante con ese ejercicio? Porque la idea también es uno aprovechar eso. Venga, entonces, ¿cómo hizo la persona que resolvió el ejercicio o el problema para llegar a la solución? ¿Usted cómo lo aplica? Profe, eso tiene un gran debate. Sí. En el que están, creo que inmersos, padres de familia, docentes, estudiantes, como todas las áreas atacando la siguiente postura. Claro que sí. Y es, si ahora todos encuentran las redes y el conocimiento, pues digamos, uno accede tan fácilmente para qué desgastar a los niños, pues nosotros ya, caso perdido, pero para qué desgastar a los niños en procesos que fácilmente, ahorrándose mucho tiempo, encuentran la respuesta en internet, en los libros, en qué sé yo, millones de cuentos de consulta. Yo nunca he usado los casos de factorización para mercar. Claro. En la cara, en el pagar de mercado. Claro, yo pienso que la idea no se ha vendido bien. O sea, no hemos vendido bien la idea como matemáticos. ¿Por qué? Es, a ver, uno a veces pone la analogía y por qué usted va al gimnasio. Si usted con el gimnasio no va a mercar. Si usted con el gimnasio, o sea, ¿usted para qué lo va? ¿Usted para qué vaya? Ya, entonces ya le cuentan a uno, ¿no?, para tener, pues, mejor salud, para ejercitarse, para, es un hobby. Entonces, también es la idea, o vender la idea de la matemática que también es como una especie de gimnasio. La idea es que usted aprenda a desenvolverse en la vida y aprenda a enfrentar la vida, pero con un criterio, que aprenda a analizar las situaciones. Sí, una persona que tiene más análisis, que ha practicado, que ha hecho eso. Desarrollando eso, el razonamiento. Exacto. Esa es la intención realmente también de la matemática. O sea, el gimnasio para la mente, más o menos. Es un gimnasio para la mente, exacto. Entonces... Pues yo no uso los, ¿qué dijo? Casos de factorización para mercar, pero a veces sí me pregunto, ¿será por eso que no me rinde? No, y será por eso. Yo no tengo cuajo aquí, porque en el cerebro como que tampoco. Te vamos a la línea, 268-6033. Leidy está con nosotros, mamá de Andrés Felipe. Leidy, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Leo, muy bien. Gracias a Dios y feliz otra vez de comunicarme con ustedes. Qué bueno. ¿Qué edad tiene Andrés Felipe? Recuérdanos, por favor. Dos años. Ah, dos años. Todavía no estás muy... No, pero con mi hija mayor sí lo tuve y en mi experiencia, les digo que yo amo las matemáticas. Y, por ejemplo, cuando ella estuvo en el colegio, ¿qué fue lo que le enseñé yo? Concentración. Para mí la matemática fue básicamente la concentración. O sea, concentrarse. Y lo más difícil para un niño, como también lo voy a aplicar con él, es aprenderse las tablas de multiplicar con cartoncitos, jugándole, cantándole. Es lo más fácil para no aprenderse eso, porque me parece que es lo más difícil para un niño aprender. Pero, básicamente, para mí, que no pude hacer la carrera de matemática, porque quería matemáticas puras, y mi hija se tiró por química pura, con una ciencia exacta, quise también como la concentración. Estés concentrada, que no te distraiga nada, y cogerle amor. Las matemáticas es amor, amor para la vida. Y en todo la practicamos. En todo momento estamos haciendo matemáticas en nuestras cabezas. Leidy, qué mensaje más bonito. Pues yo voy a hacer una confesión. Y es, yo las detesto, las aborrezco, pero porque, en serio, pasé momentos muy duros y muy difíciles con el tema de las matemáticas. Pero, de lo poco que aprendí, que creo que llegué hasta la multiplicación, aquí honestamente, ay, cuando lograba entenderme, sentía tan feliz. O sea, a mí me hubiera encantado poder haber entendido más allá, resolver esas cosas súper difíciles, porque se vuelve como un reto, no sé, es cosas a superar. Pues yo no entendía. ¿Qué me explicaban? Sí, claro que sí. Y que la idea es matemática, es el filo de la clase. Y la cantidad de puertas que se abren. Y usted puede, literalmente, así lo decimos por charla, pero si usted domina las matemáticas, usted puede dar el lujo de estudiar lo que quiera. Sí. No lo que puede. Lastimosamente, muchas personas dicen, no, es que, o en este caso, muchos estudiantes en los últimos años dicen, no, definitivamente, profe, yo lo que quiero hacer es estudiar algo que no tenga que ver con matemáticas. A uno le da como algo en el corazón, uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pero sabemos también que es un proceso, es un proceso, como le decía la mamá, es un proceso que hay que empezar desde muy pequeños. Y yo pienso que el trabajo no se hace solamente en la escuela, es un acompañamiento que tenemos que tener con los papás también. O sea, uno como papá, tiene uno que estar también pendiente de ese proceso. Y lo digo porque tengo dos niñas. También es papá, ok. Claro. Allá queríamos llegar, pues ese es nuestro objetivo en el programa. ¿Cuál es el rol de nosotros como padres en este proceso de hacer, o de que le cojan amor a las matemáticas, de que éstas sean divertidas, en fin? Claro, y es un proceso en conjunto. No es que yo dejo el niño en el colegio, en la escuela, y ya, se acabó. Y yo como papá me libré de la responsabilidad y termina haciendo la escuela como una guardería. Entonces la invitación también es que los papás tomen también como ese acompañamiento con los estudiantes, con los hijos, para que hagamos el trabajo. Yo sé que a veces nos da mucha pereza porque uno llega cansado del trabajo, todo el día estuvo uno con un montón de cosas y llegar a uno como a seguir con otro ritmo de trabajo, con los hijos, a veces eso es canzón. Pero hay que hacerlo, porque eso es, en cierta forma, pues eso es parte de nuestro proceso y de nuestra forma para ayudarlos a ellos para que salgan adelante. Aunque a veces sea complicado, uno empieza con las canciones de la tabla de multiplicar, decía la mamá, y hasta ahí digamos que uno va cómodo. Yo lo digo además por todas las que quieras. Yo llegué hasta dos y dos son cuatro. El teorema de Pitágoras, hay una canción de Léa Luthier que me acordé, que es el teorema de Tales, que es el... Sí, dos son más paralelas. Sí, dos son más paralelas. Son cortadas por dos transversales, dos transversales. Así que aprendí el teorema de Pitágoras, fue una canción que tampoco me acuerdo. Pero a lo que iba y le hablando es que va subiendo el nivel. Uno pasa de las canciones de multiplicar muy infantil, muy chévere, hasta como está mi esposa, que ya tenemos un hijo en sexto grado y la esposa llegué. Me tuve que ver tres videos de YouTube para entender cómo se desarrolla este problema para ayudarle a mi hijo con la tarea. Claro, exacto. Hiciste un trabajo de sentarte a mirar un video, así vos no hayas entendido al principio nada. Lo hiciste varias veces y estuviste pendiente de ese proceso también. Que a veces es complicado, uno dice, pero es que, pues para eso tengo a mi hijo allá. Moni no es la que va a ver ese video. Pero cuál es el asunto realmente, el asunto es... Te preocupa. Cuando uno llega, vamos a hablar, por ejemplo, en el grado octavo, que hablamos de factorizaciones. Hasta séptimo, séptimo, estamos hablando de aritmética. Todo lo que tiene que ver con aritmética. En octavo aparece algo que dicen que es algo como si fuera otra dimensión, que es el álgebra. Entonces uno dice, pero ¿cómo hace uno para sumar dos letras y tener un resultado o multiplicar dos letras, hacer un proceso algebraico? Pero resulta que si uno tiene las bases de la aritmética, ese proceso de álgebra o el proceso algebraico sale muy fácil. ¿Por qué? Porque es aplicar exactamente lo mismo que usted hizo con los números. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es confuso, porque cuando uno forma una pareja, uno siempre le dicen que uno más uno da dos. Y cuando uno forma una pareja se da cuenta que uno más uno da tres. O cuatro. O cuatro. Eso de sumar letras con números, eso es muy enredado. Pero ya me estoy dando cuenta que mi problema es más o menos que yo soy el space de las matemáticas, no tuve bases. Me trompé. Es complejo, es complejo. Pero ¿cómo se articula entonces? Porque ya tenemos clara nuestra labor. Por favor, ustedes hacen también un esfuerzo muy grande, cada uno desde lo que sabe, desde las herramientas que tiene para construirlo. Pero ¿cómo entonces se articula profesor y familia? Pues a ver, uno tiene que estar en diálogo con el padre de familia. A veces uno... Con 40. Con 40, sí. Pero uno también tiene que mirar como esos estudiantes que tienen más dificultades. Porque uno tiene un grupo, póngale 40 estudiantes, hay unos que van muy avanzados, pero hay otros que se van quedando. ¿Cómo hace usted, como la gallinita tratando de que llevar siempre todos sus pollitos, o sea, llevarlos todos al mismo ritmo y que al final del año escolar, vos digas, listo, todos mis estudiantes alcanzaron los logros. Unos obviamente desarrollaron más la habilidad, otros les faltó un poquito, pero al final de cuentas lograron el objetivo. Yo pienso que uno tiene que dialogar mucho con la familia. O sea, escuela, familia, tienen que estar de la mano. Y uno a veces encuentra padres de familia que a veces ni a las entregas de calificaciones, que es un espacio para uno poder mirar cómo va el proceso del estudiante, ni siquiera aparecen. Entonces, a veces eso es muy complicado. Y uno tiene la disposición de los espacios para que vengan y hablemos a ver cómo va el hijo. ¿Qué pasa al final del año? Cuando ya todo está perdido, cuando dice, no, mi hijo perdió matemáticas, ahí se aparece el papá y dice, ¿pero qué pasó? Yo, pero venga, es que no hemos hablado, usted no ha aparecido, le mandamos citaciones, no aparece. A veces es muy complicado. Por eso ese diálogo tiene que estar permanentemente. Profesor, ¿ustedes de los que es abierto, le gustan, echa mano de las nuevas herramientas tecnológicas para facilitar estos procesos, o es más bien como reticente y prefiere intentarlo por sus propios medios y tratar de que esto llegue de alguna manera? No, vea, a mí me encanta explorar muchas formas, muchas formas de enseñar la matemática, muchas estrategias. Uno lee, uno aplica, a veces no funciona, a veces funciona en un grupo y uno cree que en el otro grupo va a funcionar y no funciona, porque lo que decíamos ahora, son muchos mundos diferentes, muchas personas que uno está ahí y ellas están esperando a que uno les dé algo. Hemos ido cambiando esa concepción de que la matemática tiene que ser solamente tiza, tablero o marcador, tablero. Hay momentos en los que el formalismo es muy importante, obviamente, para el desarrollo del pensamiento abstracto, para mirar a ver qué pasa en esa geometría que es plana, que usted dice, no, pero es que esto es un cubo, tiene formas cuadradas, pero vos nunca has tocado un cuadrado. Entonces, ya se vuelve la parte abstracta, entonces vos decís, bueno, si yo no he tocado, por ejemplo, un uno, un dos, entonces yo cómo y cómo lo traigo a mi vida para hacer un, pues no sé, para ir a la tienda y que me devuelvan algo en números, en plata. Entonces, es ese trabajo que hay que hacer con ellos. Entonces, me parece que uno como profesor siempre tiene que estar leyendo y organizando y, no sé, inventando muchas cosas, pero también nos damos cuenta de que hay muchas personas que están en la misma función. Uno mira, por ejemplo, en internet o consulta con personas y dice, vea, yo, por ejemplo, usé esta estrategia. Entonces, ya uno lleva la matemática a la vida práctica. Entonces, hay temas que uno dice, excelente. Hablamos, por ejemplo, de geometría, perímetro y volumen. Entonces, uno dice, ay, pero es que son fórmulas. Pero entonces, empecemos a pensar en un plano de una casa. Usted, cuando va a comprar un apartamento, usted, ¿qué es lo primero que hace? Mirar cuál es el espacio, si es muy pequeño. Yo lo mire. Y ahí, claro. Entre perdida. Uno inicialmente lo mira y dice, bueno, aquí cabemos o no cabemos todos. O sea, ya ahí está pensando matemáticamente. Pero si hay muchas herramientas ahora que facilitan y hacen más. Claro. ¿Ya usted usó a Sofía? La estábamos mirando hoy. Hoy es el lanzamiento aquí en Colombia y le estamos dando esa miradita y tiene muchas cosas interesantes, la verdad. Pues bueno, nosotros volveremos después del corte a conocer a Sofía, a ver cómo nos puede echar la manito a profesores y a padres de familia con este tema de las matemáticas. ¿Habrá alguna respuesta matemática cuando un niño le dice a uno, multiplícate por cero? Vamos a ver, vamos al corte, a la pausa y ya regresamos. Con el dato en paso a paso nos vamos a la pausa. El dato nos dice hoy, todo lo que ocurre alrededor del niño está lleno de matemáticas. El paseo por la calle está lleno de oportunidades para hablarle al niño de aspectos matemáticos. Unas señales de tráfico son triángulos y otras son círculos. Las ventanas de las casas son cuadrados y las puertas rectángulos. Una pelota es una esfera. Muchas cosas que conversar con ellos y aprovechar para hablar de matemáticas. Ya regresamos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso Sofía. Sofía. ¿Eh? Sofía. Más fuerte. Sofía. ¿Tú cómo te llamas? Diego. ¿Tú cómo te llamas? Fernando. ¿De qué escuela? JVB. ¿En qué ciudad? Guajón. ¿Te gusta esta escuela? Sí. ¿Por qué no te gustan las matemáticas? Porque son difíciles. ¿Se te hacen muy difíciles? Sí. ¿A ti por qué no te gustan las matemáticas? Porque son muy, muy estresantes. ¿Te estresan? ¿A ti por qué no te gustan las matemáticas? Porque son muy aburridas. Son aburridas. Estresantes. Difíciles. Muy bien. Más tarde los vuelvo a entrevistar. Más tarde los vuelvo a entrevistar. Quiero ver esa entrevista. Matemáticas. Deberíamos hacer eso ya conmigo. Estres, sí. ¿Qué le paraste? Me entrevistan antes de conocer a Sofía y después les cuento cómo me va con la tal Sofía. Ah, pues. Ah, pero Sofía. Ya le puedo decirle cantó. Ah, la estoy retando, la estoy retando. Vamos a ver. ¿Qué nos cuentas de Sofía? ¿Quién es esa famosa Sofía? ¿Quién está detrás de esa Sofía? El experto en Paso A. No sé si logremos hacer un trinomio cuadrado perfecto aquí, pero lo cierto es que está con nosotros el doctor Dino Alejandro Prado Pardo, Dino Alejandro Pardo. Él es licenciado en física, como ha sido doctorado en ciencias ópticas de la Universidad de Arizona, egresado del programa de acta de dirección de empresas de innovación y tecnología, especialista en modelado y optimización multivariante de procesos y tecnologías. Ya con él, ya hace uno todas las cuentas ahí. Pero además es papá de cuatro, de cuatro hijos. Muchos hijos. Bueno, de cinco con Sofía ya, ¿no? Y mexicano. Cinco con Sofía, mexicano. Mexicano está visitando nuestro país. Bienvenido a Paso a Paso. Muchas gracias, muchas gracias. Pues él era el que veíamos haciendo esa entrevista, bueno, no lo veíamos, oíamos haciendo esa entrevista porque a él no lo vimos y les dijo, la frase final fue nos volvemos a ver después de Sofía. Así es. ¿Quién es Sofía? Sofía, pues es una plataforma que creamos nosotros para atender la preocupación, es una preocupación personal de que yo siento que las matemáticas se han convertido más que en un tema, en un tema que aprender, en un problema social. Ver 70% de tus niños en un país con ansiedad es algo preocupante, es muy preocupante. Cuando yo veo de repente un hijo mío que dice, me gusta la música, pero yo no soy tan inteligente como tú, porque la sociedad ya nos dijo, si sabes matemáticas eres inteligente y si no sabes matemáticas no eres inteligente, tú dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esto y si yo quiero dejar un legado en este mundo es eso. Pues bien, vemos la entrevista de qué pasó con estos niños después de Sofía y ya empezamos entonces nosotros a entender un poco cómo se desenvuelve Sofía y cómo pudiese ayudarnos. ¿Ya tuviste tu primera sesión con Sofía y aquí está? Sí. ¿La plataforma de matemáticas? Sí. ¿Qué te pareció? Bien, divertida. ¿Qué te pareció? Muy bien, nada más que lo que me chocó fueron las multiplicaciones. ¿Las qué? Las multiplicaciones. ¿Y a ti qué te pareció? A mí me parecieron las matemáticas más divertidas. ¿Qué te parecen ahora las matemáticas? Bien, divertidas. ¿Qué te parecen las matemáticas? Ahora con lo que he hecho allí me gustan un poquito más. ¿Y tú qué piensas? Me gusta el 100%. Me gustan más 100%. ¿Cuántos niños han cambiado de opinión de esa manera? Pues ya va más de medio millón de niños que están, pues creo, muy felices con el concepto. Era el objetivo principal, que se les quita el miedo. El lanzamiento en Colombia. Hoy es el lanzamiento en Colombia. ¿Y en qué consiste realmente? ¿Qué es Sofía? ¿Cómo opera Sofía? ¿Qué es lo que hace Sofía para que los niños aprendan matemáticas con amor, con gusto, con curiosidad? Quieran incluso enfrentarse a Sofía todos los días con ganas de aprender, de jugar. ¿De qué? ¿Qué es? Es un juego para ellos. Ellos dicen, voy a entrar a Sofía, voy a ser Sofía, no dicen voy a ser matemáticas. Lo que pasa es que Sofía es todo un ambiente de juegos, es un ambiente de aprendizaje estructurado, pero todo como si fuera un ambiente de juego. La palabra que ahorita se utiliza es gamificación. La gamificación es el arte de convertir todos los procesos en una especie de juego. Yo quiero que tú hagas esto, te doy puntos. Quiero que hagas lo otro, te doy puntos. Quiero que hagas aquello, te doy más puntos. No quiero que hagas esto, te quito puntos. Y si los ganas, tienes una especie de dinero electrónico. Con ese dinero electrónico, el niño va y construye un avatar, que es una figurita que tiene dentro de la plataforma. Entonces, oye, pero yo le quiero poner ropa, y le quiero poner un accesorio, y quiero tener la pelota de Colombia, de la selección de Colombia. Cambiar el color del cabello, del pelo. Cambiar esto, quiero un traje especial del Star Wars, o quiero lo que tú quieras. Y de alguna manera, todo eso cuesta. Entonces, para que ellos puedan comprar todos estos accesorios, todos estos cositas o premios virtuales, hay que trabajar en matemáticas. Y tienen que encontrar su punto de equilibrio, ¿no? No existe para ellos. O sea, si vas a encontrar niños que no les gustaban las matemáticas, curiosamente a los que no les gustaban las matemáticas, pareciera como que se envician con este tema de las matemáticas, y de repente son las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y entonces los papás los jalan. Vete a dormir. Se van a dormir y oyen otra vez el tecleado de la computadora, ahí vienen otra vez, te dije que te salieras de ahí. Entonces, si el niño empieza, es como cualquier otro videojuego, nada más que nosotros hicimos de la educación un videojuego. Es como, también podría decirte, es como el Facebook de las matemáticas. Porque tú te vas a preguntar, ¿por qué el niño es tan importante tener su avatar? Es como si yo te preguntara, ¿por qué a la gente le gusta jugar fútbol? ¿Qué tiene divertido el fútbol? Quítame a los espectadores. Es divertido. Imagínate que yo te digo, ponte a jugar sola en este cuarto, y nadie te va a ver. Es divertido el fútbol. Es hasta que tú lo socializas, y tienes enfrente un contrincante, y luego él siente que tú le ganas en unas cosas, pero él te gana en otras, y siente que tiene que ocupar dos o tres compañeros más para jugar contigo. Entonces, él crea su equipo, tú creas su equipo, empiezan a pelear, y hay un árbitro, y el árbitro está monitoreando, está viendo qué está sucediendo. Cuando menos esto pasa, te traes al papá, te traes a la mamá, y al rato hasta pagas por ir a verlo, y entonces te sientes tú una estrella. Y entonces el fútbol es interesante. Quítale todo eso. Te imaginas tú pegándole una pelota en un cuarto y nadie te está viendo. ¿Y qué tipo de juegos plantea Sofía, por ejemplo? Son 100 juegos, 200 juegos. Mira, lo que pasa es que para nosotros son juegos serios también. Bien, aclaración, no es el videojuego en el que tú te estás divirtiendo en el juego en sí, sino es la gamificación, significa que una actividad interactiva le pones premio a todo. Te voy a poner algo tan simple, que puede ser serio, aburrido para ti, para mucha gente. Te pido que te pongas a medir el ángulo entre estas dos líneas. Entonces, bueno, ¿qué tiene interesante en eso? Bueno, yo te voy a permitir que en la computadora manipules el transportador, que lo coloques, si te equivocas te vas a ir al sistema. ¡Ey, hay que colocar esto primero! Y si lo haces bien, va a haber una emoción, va a haber un ruido, y el niño se ríe y se divierte. Entonces, empieza a medirlo y cuando lo logra, le dice, bravo, otra vez, ¿no? Lo hiciste bien, aquí están tus puntos. Con estos puntos ya empiezas a tener algo más. Si te fijas, no es exactamente un juego. Es hacerlo un juego, el ponerte a hacer una actividad que normalmente es seria. Todas las actividades ahí son serias. Es el hecho de que le generas todo este ambiente de monitoreo social, lo que hace que el niño se envicie en esto. No es lo mismo ponerte a hacer una suma que nadie te vio en tu casa, que ponerte a ver una suma que cuando tú la terminaste, tenemos un muro, igual que el Facebook. Todo lo que tú haces, toda la ropa que tienes, todos los accesorios que tienes, aparecen en el muro. Todo el mundo sabe lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Estas actividades, perdón, están diseñadas por edades, por grados de estudio, ¿desde qué edades puede un niño acceder a esta plataforma? Pues, están pensadas para niños que ya saben leer y escribir. Cuando no saben leer y escribir, también están pensadas para un niño de primero y primaria. Pero ahí tú sabes, el niño todavía no sabe leer y escribir bien. Ocupa el apoyo de la mamá, del papá o en el caso de la escuela, del maestro. Pero fuera de ahí, me preguntan a la gente, ¿cuánto tiempo tarda un niño en entender a usar esta plataforma? Eh, nada. Lo mismo que se gasta en darle click a un video de YouTube. Sí, es que de repente vas y nosotros capacitamos a un maestro para que utilice la plataforma y el maestro como que se confunde, como que no le entiende, como que hay cosas que no sabe por dónde hacerle. Y llega el niño, que nunca había visto la plataforma, y le dice, a ver, ah, aquí puedes dejar la tarea. Ah, mira, aquí puedes hacer esto. Nadie se los explicó. Son plataformas que se le llaman intuitivas, que sin que nadie te explique cómo, simplemente te van llevando de la mano. ¿Funcionan a partir de qué edades? Seis años. En adelante, nuestro sueño con el que estamos trabajando es trabajar con niños de hasta dos años. Pero ahorita es de seis años hasta, nosotros le llamamos preparatoria, a ustedes le llaman el undécimo grado, ¿verdad? Y eso que, pues, undécimo, preparatoria, ¿qué grado de dificultad reviste para la plataforma o hasta qué tema abarca? No, pues ya, realmente nosotros podemos trabajar con cálculo diferencial, si tú quieres universidad, lo que tú quieras. La herramienta te permite para eso. Nosotros, las herramientas didácticas, las ayudas didácticas, para que no te me pierdas en ese proceso, las tenemos hasta, pues, lo que viene siendo un décimo grado aquí, pues, ¿no? ¿Qué pasa con padres como Leo y como yo, que no tuvimos como afinidad con el tema de las matemáticas, que tenemos de hecho un mal recuerdo y no queremos transmitirle eso a los hijos, en qué nos pudiese ayudar esta plataforma? ¿O cómo pudiéramos nosotros verla como un niño? Primero, yo le decía ahora, vamos a ver si esta Sofía sí me convence. No, mira, mira, el tema, te voy a decir, quiero hacer una pequeña reflexión porque este es un programa para familias. Yo viví en California un tiempo, en San Francisco, y cuando yo estaba buscando escuela para mi hijo, lo primero que veo ahí es que las mejores escuelas tenían una cosa que se le llama etiqueta o moño azul, los Blue Ribbons. Y yo decía, ¿pero qué tienen especial estas? Y había todo tipo de modelos ahí, todo tipo de escuelas, de maestros y todo. Y yo decía, bueno, ¿pero qué tienen en común todas estas escuelas? Y ahí aparece, ¿no? Lo único que tienen en común todas las escuelas no es que tienen los mejores maestros, no es que tienen los mejores directores, no es que tienen la mejor infraestructura, es que tienen los mejores padres. ¿Qué significa para ti como padre entender esto? Significa aceptar que tú no puedes esperar una buena escuela si tú no eres un buen papá. El proceso educativo empieza desde que el niño nace y termina hasta que se te va de tu casa, ¿sí? Si tú crees, sobre todo en las edades primeras, que el niño es cosa de aventarlo a la escuela y que ahí va a aprender, no, eso no sucede, no sucede así. Tú vas y ves cuáles son los niños que están más avanzados. Todos esos niños tienen papás que les dieron algo que no es precisamente matemáticas. Atención. Si nosotros le ponemos atención a todo lo que está haciendo el niño, es una maravilla, es una maravilla, ¿sí? Entonces, mi papá, él decía, yo no entiendo nada de matemáticas, soy extremadamente malo para matemáticas, pero cada que yo hacía algo bueno, y a todo el mundo le decía, y yo me sentía con una motivación, entonces, de repente, de la noche a la mañana, eres bueno en matemáticas, ¿por qué? Porque la gente cree que eres bueno. Y cree que eres inteligente, ¿por qué? Porque la gente cree que eres inteligente. Pero si desde chiquito no cultivaste esa motivación, esa parte emocional, el cerebro no opera, sino lo emocional. Se bloquea. Así es. Vamos a ir a la línea, está con nosotros Gustavo en el 268-6033, papá de Nicolás y Alejandro. Gustavo, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo te fue el día del padre, Gustavo? Muy bien, muy bien. Con ese triunfo de Colombia, pues, imagínese. Perfecto. Súper bien, interesante el tema que están tocando. Y quisiera como tener una... Tengo una inquietud para la persona que estás poniendo, y es la siguiente. ¿Qué pasa con estos hijos de padres separados? Como es mi caso. Yo trato con el tema, sobre todo con Nicolás. Hay veces digo que lo estoy creando por WhatsApp. Y muchas veces tiene una desmotivación frente al tema de las matemáticas. Está en séptimo grado. ¿Y cómo va a ser para que...? O sea, yo hago el papel de maestro y lo veo que es muy inteligente, pero se pierde. No sé qué pasa. No sé si es que no hay la motivación suficiente o si esta plataforma nos ayuda a... Aparte de que enseñe como que dé esa motivación. Porque yo lo explico y él me entiende. Pero de repente pierde como el interés. No sé qué podemos hacer, digamos, a este respecto. Muchas gracias. Gustavo, gracias a ti. Sí, pues lo primero que voy a decirles es que hoy nos han traído cinco accesos a la plataforma. ¿Para qué sirven estos accesos? ¿Se descarga temporalmente? ¿Dura un periodo? Un año. Un año completo. Van a poder trabajar con la plataforma. Mira, ya que te la piden, nosotros les podemos explicar. Yo creo que lo más apropiado aquí es que si este papá, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Me gustaría que lo exploraran. Sería interesante que el grupo completo de su escuela lo integrara. Porque como nosotros trabajamos mucho la motivación social, cuando el niño entra solo, hay muy poquita motivación. Es hasta que lo metes en una pequeña comunidad cuando la comunicación, la motivación se dispara. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Eso se descarga? ¿Se compra? No, desde tu celular, desde tu celular, desde la tablet, desde la computadora. Tú te metes, www.sofiaxt.co.com y te va a pedir ahí que pongas tu usuario, que pongas tu contraseña. Pero si yo es por primera vez que voy a adquirirla, que no tengo estos accesos que vamos a entregar hoy, que por demás son individuales, ¿esto es para una sola persona lo que vamos a entregar? Cada usuario, cada contraseña es para una sola persona. Aquí lo que podríamos estar viendo contigo es que se le diéramos a todo el grupo de este papá, por ejemplo. Ajá. Pues listo, ensayémoslo así a ver qué tal funciona. Si él está de acuerdo, si le parece, pudiésemos intentarlo. Pero entonces mi pregunta es, ¿esto hace que desaparezcan los libros o cómo se articulan las dos metodologías? Mira, este también es un libro. Tú entras, es que realmente adentro es todo un mundo de cosas. Hay juegos, hay actividades de libro, hay actividades abiertas. Lo que queremos es que el niño entre y haga lo que quiera. Pero aparte el maestro llega y deja una tarea. Entonces, en cuanto deja una tarea, ahí le aparece, en cuanto entra, algo flasheando. Y el niño, sin que le digas, ahí hay tarea, él sabe que si hay algo flasheando, ahí le tiene que cliclar y al abrirle le dice, ponte a hacer esto. Empieza a trabajar, se puede hacer la tarea. Es así de sencillo. Un niño no ocupa más de 10 segundos para aprender a usarla y empezar a trabajar en ella. Este sistema, bueno, nosotros estamos acostumbrados a evaluar y a sentirnos evaluados y a confirmar nuestro conocimiento por una evaluación. ¿Este sistema evalúa al niño? ¿Hay alguna forma, bueno, uno reconoce en su hijo cuándo va bien en una materia, cuándo avanzan cosas, pero ¿esta plataforma evalúa al niño de alguna manera? ¿Cómo reconoce uno que hay un avance en su conocimiento, en su aprendizaje en las matemáticas? Nosotros ubicamos pequeñas habilidades que el niño va adquiriendo día a día. 900 habilidades a lo largo de una primaria. Evaluamos cada una de ellas conforme a las que él debería estar manejando. Cada que hace un ejercicio decimos, ah, anda bien en esto. Hace otro ejercicio, ah, anda bien en lo otro. ¿Le sale mal el otro ejercicio? Ah, trae problemas aquí. Nosotros vamos a generar un diagnóstico y en tiempo real se crea un programa nada más para ese niño. Es como si yo te dijera, ¿qué va a pasar con los libros? Siempre van a seguir como concepto. Lo que va a empezar a pasar es que vas a tener un libro de texto único para cada niño. El sistema genera... Personalizando. Es un libro que tú lo vas a ver y dices, oye, es un libro, qué bonito, gráficamente todo está muy suave, pero es nomás para ti. Porque a ella le llama la atención la trigonometría y de repente le empiezan a aparecer temas de trigonometría en su libro. Y a otro, simplemente lo que quiere es nivelarse. Pues muchos han de estarse preguntando, bueno, y esto, ¿cómo hacemos para que vengan a nuestras escuelas? Hoy que están como en el lanzamiento aquí en Colombia, que están además en Medellín, para que vengan acá, nos enseñen, podamos descargarlo, podamos usarlo con todo el salón, con todo el grupo para ir viendo cómo evolucionan los niños. Pues les propongo que lo dejemos para después del corte, para que nos expliquen bien cuál es la metodología para adquirir a Sofía. Ya volvemos a paso a paso. Vamos a una pausa con una de nuestras grandecitas pequeñitas. Esta nos la regala Luna, dijo la mamá. Luna, bájate de ahí que te vas a caer. Ay, no te preocupes, mamá. Yo sé volar. Yo sé volar. Digo Luna, a sus dos años y medio. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Nicolás, Valeria y Jerónimo, que ya empieza a contar su primer año, ya tiene que ver mucho con las matemáticas, por eso hay que hacerse las divertidas, están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Esto de Sofía asegura que puede potenciar el talento innato para las matemáticas. ¿Eso significa que todos tenemos talento para las matemáticas o que evidentemente unos lo traen, otros lo desarrollan y otros lo tenemos nulo? A ver, el talento no es algo con lo que naces, ¿no? Es algo que hay que construir. Entonces, el trabajo de nosotros nada más es que te diviertas. Es todo. Una vez que el niño se está divirtiendo, su cerebrito va a funcionar. Eso no quiere decir que el día de mañana va a querer estudiar matemáticas. A mí no me gustan las matemáticas. Pero las uso porque es parte de un lenguaje que yo necesito. ¿Sí? Yo no quiero que a todos los niños les gusten las matemáticas. Lo que quiero es que a ningún niño le den miedo las matemáticas. Y eso ya lo logramos. El 98% de nuestros niños le pierden el miedo a las matemáticas antes de un mes. Miedo completamente. Es más, si tú vas a una escuela donde ya estamos trabajando con dos, tres meses y les preguntas cuál es tu materia favorita, vas a ver puras manitas levantadas en matemáticas. Así nos fuimos al corte porque nos ven también muchos docentes, muchas comunidades educativas y se estarán preguntando, entonces, ¿cómo adquirimos? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos presenta el proyecto? A ver si nos llama la atención. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Mira, puedes entrar directamente en la plataforma. De hecho, puedes entrar, cualquier persona puede entrar ahí a la plataforma. Aquí está la plataforma en pantalla. Tú entras en la plataforma. www.professionalboard.com.co Así es. Entonces, tú entras ahí en la plataforma, te va a pedir que te registres. Ahorita vamos a pasar a algunos usuarios y contraseñas para darles acceso completo al sistema. Y entras ahí. El niño, no le tienes que decir nada. Va a empezar, lo primero que hacen es se van a su avatar, van a empezar a ponerle cositas, a ponerle caras. Después van a ver cómo se ganan puntos. ¿Eso es gratuito? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo funciona? Esto tiene un costo. Tiene un costo. Ahí en la plataforma van a ver los precios. Ya que tú entras ahí, mira, desde la perspectiva del papá, no solamente estamos trabajando con la matemática, así me gustaría aclararlo. En la plataforma, si tú inscribes a tu hijo, tu papá tiene acceso a lo que tu hijo está haciendo desde otro usuario. Ok. ¿Y eso qué te permite? Tú como papá le puedes dejar tarea a tus hijos. Le puedes dejar un programa. O aprietas un botón que se llama tutor en casa, y el tutor en casa le va a generar un programa a tu hijo, como si tú se lo estuvieras dejando, como si tu papá te conviertes en tutor. Y entonces ahí aparece el miedo de nosotros, ya para despedir como padres, ¿dónde queda el límite con la tecnología con la que tanto peleamos y ahora nadie los despega? Pues se supone que, entre comillas, están aprendiendo matemáticas. Es la disculpa. Y se debe oír muy raro eso. Deja de estar haciendo ecuaciones ahí en ese. Muy raro. No, no va a pasar. Lleva dos horas ahí pegados haciendo ejercicios de aritmética. Sí. Mira, lo que pasa es que cuando algo te asusta, obviamente te alejas de eso, ¿no? Pero imagínate que ahorita supieras tú hacer álgebra. ¿Qué pasa con un niño que empieza a aprender a hacer álgebra? De repente su papá lo ve y dice, tú hiciste todo eso. ¿En serio tú hiciste todo eso? Y el niño empieza a volarse, ¿no? Entonces, esa motivación que empieza a sentir es lo que hace que el niño le empiece a agarrar un gusto que su papá no tenía. Porque ahora no solamente está haciendo las cosas bien, sino se convierte en la estrella del hogar. ¿Sí? Tenemos otros programitas ahí, mira, donde nosotros evaluamos la autoestima del niño, la familiar, su académica, la social. Vemos sus estilos de aprendizaje, también se evalúa eso a través de diferentes test, sus inteligencias múltiples, cómo percibe él su entorno escolar. Todo eso es un perfil, es un reportito, un expediente que se va generando niño por niño, que el papá puede estar viendo. Y se va a sorprender el mismo papá de saber cosas que el niño no le había platicado. Debe ser que Luna ya sabe volar, es porque ya conoce eso. Por ejemplo. Yo sí me voy a pedir un código de eso. Si yo, si yo lo logro, les juro. Va, mira, mira, va a estar de Mónica a ver cómo queda. Ahí queda entonces la invitación, más allá de todo esto, a entender que hay maneras de lograr que los niños le cojan amor a las matemáticas, que si nosotros empezamos de entrada cerrados, pues obviamente somos el camino, el ejemplo, ven a través de nuestros ojos. Y pues por ahí no es la cosa. Hay herramientas nuevas, como Sofía, por ejemplo, que se pueden explorar y ayudarles a que el camino de ellos sea más disfrutable que el nuestro. Muchas gracias por estar en Colombia, por más allá de Sofía, todo el contenido y el aprendizaje que hay alrededor de esta experiencia. Hoy, concretamente, con el tema de las matemáticas y pues mucha suerte. Muchas gracias y nos vemos en la final. Ya me reto, ya me reto. Nos vemos en otro paso a paso. Mañana con un tema también muy importante para quienes están lactando, lactancia en tanden. Aquí los esperamos. Difícil con uno, ahora con dos, tres, cuatro. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina